Muchas bendiciones en el Señor en esta nueva edición del Informativo Católico San José. Estamos llegando a sus hogares para transmitirles y llevarles la imagen de la nueva evangelización. Nos dice el Papa en su meditación para el día de hoy que custodiar la Palabra de Dios quiere decir abrir nuestro corazón a ella como la tierra se abre para recibir la semilla. La Palabra de Dios es semilla y se siembra y Jesús nos dijo que lo que sucede con la semilla. Algunas caen a lo largo del camino, vienen los pájaros y se la comen. Esto sucede cuando no se custodia la Palabra, significa que ciertos corazones no saben recibirla. Sucede también que otras semillas caen en otra tierra con muchas piedras y la semilla no logra echar raíces y muere. Es decir, cuando no somos capaces de custodiarla porque no somos constantes y cuando llega una tribulación nos olvidamos de ella. La Palabra también cae en tierra no preparada donde hay espinas y al final muere porque no se le custodia. Pero, ¿qué son las espinas? Se pregunta el Papa. Lo dice Jesús, el apego a las riquezas, los vicios y todas estas cosas. Custodiar la Palabra de Dios es recibirla en nuestro corazón. Pero es necesario preparar nuestro corazón para recibirla. Meditar siempre sobre lo que nos dice esta Palabra hoy, mirando lo que sucede en nuestra vida. Su Santidad Francisco, 8 de junio del 2013, homilía matutina en Santa Marta. Bien, iniciamos con las noticias de la Iglesia. Un retiro espiritual preparó la parroquia San Antonio para los miembros de la nueva evangelización. La Iglesia conoce desde siempre la importancia del encuentro personal con Jesucristo vivo. Sin embargo, a la hora de la nueva evangelización que intentamos hacer, es fundamental asegurar este encuentro para la iniciación de la vida de un cristiano verdadero. El primer anuncio, la buena nueva de Cristo Jesús, el querigma, hoy es una prioridad que la Iglesia Católica está proclamando. Que toda la Iglesia, el cuerpo de Cristo, se escuche y lo haga suyo, el encuentro personal de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús. Por ello, más de 300 integrantes de la nueva evangelización insertos en pequeñas comunidades de la parroquia San Antonio, vivieron un retiro espiritual de crecimiento y conversión con el fin de discernir la búsqueda de la voluntad de Dios para sus vidas. Fauto Flores, hermano misionero de la Cruz. Cuéntame, hermano Fauto, ¿en qué consiste este encuentro de pequeñas comunidades integrado en la pastoral de nueva evangelización? Ya es, como le compartí a los hermanos, es un retiro de crecimiento espiritual para, de ser padres a cagar las pilas y darle todo el impulso a la misión y a la pastoral en la Iglesia. Y el retiro está enfocado en el perfil, diríamos, de la espiritualidad de los laicos, cómo vivir esa espiritualidad, comenzando desde el cimiento, de la evangelización, del encuentro con Cristo, todos los elementos que nos lleven a ir viviendo la espiritualidad como laicos en la Iglesia y finalizando en el servicio, que es lo que se busca. Entonces, se han ido tocando dos temas hasta el momento. La primera charla que hablábamos era justo del perfil del discípulo misionero, lo que se espera de un discípulo misionero, su espiritualidad, basada en la cruz, como ofrecimiento, como entrega para un mejor servicio. Y esta otra, que era sobre los medios de crecimiento. Hermano, con tantas transformaciones, quizás cambios, persecuciones, ¿hacia dónde deben caminarse cada uno de los fieles cristianos comprometidos dentro de la Iglesia Católica? El camino es Jesucristo, y lo será siempre. Aquí lo que tenemos que ver es el enfoque que le seguimos y le servimos a Él. Entonces, no hay mejor camino que desde la fe, como primera virtud teólogar, una fe enraizada en la experiencia misma de Dios, de Cristo, que nos permita irnos conduciéndonos o caminando hacia una esperanza, una caridad fuerte para poder vivir, diríamos, los embates que hoy en día se vive en la sociedad, en el mundo. Y lo compartíamos ahí con los hermanos, el estar preparado y poder dar razón de nuestra fe ante cualquier situación o circunstancia que encontremos, tanto en la familia, en el trabajo, en la casa, en la sociedad, en cualquier ámbito. Desde ahí, poder responder, como cristianos, como laicos, comprometidos en la Iglesia, gente de fe. Bueno, mi experiencia como joven ha sido muy buena, porque me ha ayudado a enfrentarme con el mundo y todas las situaciones difíciles que nos enfrentamos como jóvenes. ¿Crees vos que la Iglesia es solamente de la Iglesia? No, la Iglesia es para todos, porque así como yo soy joven, pueden venir más jóvenes. La Iglesia no es solo de adultos. Hay muchos jóvenes que están en mi pequeña comunidad. No solo yo, soy la única joven que está. ¿Qué ha aprendido entre las pequeñas comunidades? Ha aprendido a que hay que perdonar y ha aprendido a amar a Dios. Dígame, cuéntame un poco acerca del llamado que le haces a que la Iglesia no se ha enterado. Yo le hago el llamado a todos los jóvenes que, por favor, se enteren a las pequeñas comunidades, que no es nada aburrido ni cosas de adultos. Son cosas que nos ayudan y nos llenan y también nos ayudan a enfrentarnos más con el mundo y a tener pensamientos más sabios. Antes de eso, cuéntame un poco cómo es que haces. Bueno, la pequeña comunidad no solo es de orar, también es de compartir, dar testimonios, leer libros y cosas muy interesantes. Hermano, este retiro me ayuda en mi formación cristiana, mi formación de evangelizar, me ayuda a prepararme para poder enfrentarme al mundo, me ayuda a fortalecerme espiritualmente, acercarme más a Dios. Es de mucha ayuda, de mucha necesidad que constantemente nosotros estemos recibiendo este tipo de retiros, que son retiros eminentemente espirituales. Este fue un interés y una preocupación de nuestro párroco para hacer llegar a cada uno de nosotros este retiro espiritual como lo estábamos necesitando, no como una capacitación, sino como ese encuentro personal y verdadero con el Señor. ¿Cuál cree usted, Doña Lida, que son los retos quizás a los que uno hay que luchar ante esta sociedad con muchos jóvenes perdidos, quizás en los vicios? Bueno, los retos que tenemos son grandísimos, comenzando por nuestras familias, porque es una lucha grande, una lucha constante que tenemos con la sociedad, con los medios, con la tecnología, con la calle. Entonces es un pleito de agarrarnos del pelo con todo lo que está tentando contra la formación cristiana de nuestros hijos y la lucha tiene que empezar en el hogar, porque la iglesia doméstica es la primera y esa enseñanza empieza por el hogar. Entonces desde que ver que la tecnología no es mala, lo malo es que no la estamos sabiendo usar. Entonces si nosotros dejamos a nuestros hijos libres o los dejamos al viento, no los atendemos, viene otro y nos lo gana, porque si nosotros no le hablamos de Dios al Señor, hay quienes le hablan de la droga, hay quienes le hablan de la perdición, hay quienes los invitan a otras cosas. Entonces el reto es grande, la lucha es fuerte con nuestros hijos, principalmente con nuestros esposos, con nuestra familia y en nuestras pequeñas comunidades, en nuestra iglesia, porque es un evangelizar extenso, integral, para poderlo dirigir a todos. Pero comenzar en este año en la familia, como nuestro Papa nos dice, el Papa Francisco, verdad, bien interesado, bien preocupado por la familia, que nos dirijamos a nuestra familia, que comencemos ese trabajo allí en nuestra familia, que les hablemos de Cristo a nuestra familia, que les hablemos a nuestros hijos del amor de Dios, y que demos ejemplo y testimonio en nuestra familia de lo que Dios ha hecho en nosotros, y de cómo podemos ser felices viviendo con el Señor.